Nos podemos llevar aquí una hora describiendo la actitud de la Gómez, la enciclopedia de Raja Jesús Kili. Dale el micro. Muchas felicidades al tío o uno de los tíos que más sabe la enciclopedia de Pimba de España. Le damos la gran suerte de contar con este señor Kili, que tiene una cabeza para los Pimba de otra cosa así. Pero para los Pimba de un fenómeno. Nos vemos. ¡Chul! 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 Ahí está. Máquina maravillosa. ¡Mira alante! ¡Ada alante! ¡Dale cárnea! ¿Dale cañe? ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Bien todo!